Hola a todos, una vez más, saludos a todos amigos de Zona Red Ya se están haciendo habituales estos vídeos de cada semana para hablar sobre el análisis retro que hacemos cada domingo Este ya es el tercero, tenéis los demás allí en el canal Bueno, ¿de qué juego toca analizar este fin de semana? ¿De qué juego vamos a hablar hoy en este vídeo? Bueno, pues este mes de junio es el 25 aniversario de un personaje muy famoso dentro del mundo del videojuego Nada menos que Sonic, el otro rival de este señor que tengo aquí Y hoy en día pues son muy amigos y se llevan muy bien, cosas de la vida Bueno, pues para celebrar que el erizo azul de Sega cumple nada menos que un cuarto de siglo Vamos a dedicar este mes a analizar algunos juegos suyos, ¿vale? Bueno, ¿y cuál va a ser el primero de este mes de junio? Bueno, pues esto que tengo aquí, Tales Sky Patrol ¿Qué es esto? ¿Un juego protagonizado por Tales? Pues de hecho hubo dos, hay otro más, el Tales Adventus Bueno, pero este es el primero, ¿vale? ¿Y por qué no suena nada a este juego? Porque probablemente, a no ser que seáis habituales del erizo, probablemente ni siquiera os suene el nombre Bueno, porque este juego solamente salió en Japón Solamente en Japón, como veis es The Game Gear La portátil de Sega Pero solamente salió allí Es un juego bastante raro Bastante difícil de conseguir Y dentro de la rareza también es rareza jugable Porque jugablemente es muy extraño Si saliera hoy en día sería seguro un juego de móviles Porque se va volando solo Y si te chocas con algo mueres Y bueno, es una cosa muy rara Parecido a Sonic Runners Cualquier juego de hoy en día Típico juego de móviles Bueno, pues esto en su día salió para Game Gear ¿Vale? Los motivos por los que no salió de Japón Pues no están muy claros Pero bueno, el juego es una curiosidad Hasta hace unos años no pudimos tenerlo por Occidente Porque empezaron a meterlo en recopilaciones y demás ¿Vale? Pues ahí está Tales Sky Patrol Ese es el juego que analizamos esta semana en Zonave El juego que analizamos esta semana en Zonave Y siguiendo con Sonic Y siguiendo con rarezas Y siguiendo con juegos de Sonic Que ni siquiera están protagonizados por el propio Sonic Aquí toca uno de los que ya están analizados en zona red La que es Kiotics Ya sabéis, todos los links a los análisis Los tenéis ahí en la descripción Este juego fue exclusivo Y sigue siendo exclusivo de 32X Aquel add-on tan peculiar de Mega Drive Esa Z que la tenemos por aquí detrás Bueno, pues solo salió para ese sistema Y nunca se ha reeditado Es decir, a día de hoy sigue siendo exclusivo Y bueno Aquí el juego, pues como el nombre indica Está protagonizado por Knuckles El compañero de Sonic Y otros personajes Podéis verlos ahí abajo Algunos, bueno Han vuelto a aparecer en la saga Otros no tanto Pues bueno Toda una rareza Que básicamente es un Sonic De los antiguos De los primeros Pero Lleva un sistema muy curioso Que los dos Dan dos personajes Y los dos van atados Con una especie de goma elástica De hecho fue luego la inspiración Para Sonic Heroes ¿Vale? Por eso pusieron a los Kiotics Al equipo este de personajes En el juego Bueno, pues este es uno de los tres Juegos que tenéis allí ya analizados De Sonic Siguiente Este sí que probablemente No le va a sonar a nadie ¿Qué es esto? Bueno Esto es una reproducción Porque estamos hablando de un juego Que no llegó a salir físico Nunca Nunca Y lo que es mejor Solamente salió en Japón Y rizando todavía más el rizo Solamente salió en descarga Sí, sí Un juego descargable Como los de hoy en día Que nos bajamos Pero descargable Para Mega Drive Lanzado en 1991 Es decir Hace 25 años Poco después de que saliera El primer juego de Sonic Salía esto en Japón Solamente en descarga La Mega Drive tenía entonces Un modem Ya conectabas a internet Había un cartuchito Que funcionaba Modo de disco duro Tú bajabas el juego Y lo jugabas Esto pues eso Es una reproducción El juego va dentro de un cartucho Lo metes en la consola Y funciona ¿Y cómo es este juego? Sonic y Razer Bueno, pues es un juego de puzzle Realmente es un juego Tipo Tetris O tipo Colum Muy sencillo Muy básico Porque ten en cuenta Que es un juego descargable Del 91 Y bueno Pues vas colocando Piezas de colores Y Sonic está allí Pusieron a Sonic No sé Supongo que ya querían Empezar a promocionar El personaje Y Lo decidieron meter Por supuesto No es que esté Muy relacionado con Sonic Pero es un Sonic Después de todo ¿Vale? Pues allí tenéis también El análisis Y toda la historia Y la información Sobre este juego Tan raro Y para no salirnos De las rarezas Y ahora sí Pues un Sonic Quizá algo más conocido Por lo menos uno Que llegó aquí También tenéis análisis De este Sonic Blast Este fue el último Sonic De Game Gear ¿Vale? Técnicamente Es muy sorprendente Porque utiliza gráficos Perrenderizados El juego Bueno Un Sonic antiguo En 2D En estilo clásico Quizá no sea el mejor Pero merece la pena Echarle un vistazo ¿Vale? Y eso Como digo Fue el último juego De Sonic Que salió para Game Gear Para la consola portátil Para que llegaran a salir Hasta 12 juegos En total Bueno Y no solo para Game Gear Pero también está Aquí tenéis La versión para Master System Esto es todavía más raro ¿Vale? Porque esto solo Salió en Brasil Por esta compañía Que tenéis aquí Se llama Tectoy Esta compañía Se hizo con los derechos De Master System Para seguir sacando juegos Y consolas En Brasil Cuando Sega Dejó de publicar juegos En el resto del mundo Y entre Entre muchas reediciones De otros juegos Ya existentes De Master System Se dedicaran a hacer Ports De juegos de Game Gear Como son dos sistemas Muy parecidos Pues cogieron El Sonic Plus De Game Gear Y lo sacaron En Master System También hay algunos juegos Muy curiosos Por ejemplo Esta Mortal Kombat 3 Esta Street Fighter 2 Hay toda clase de rarezas En Master System Gracias a los señores de Tectoy Y esta es una de ellas El análisis Que encontraréis en Zona Red Habla de las dos versiones ¿Vale? Tanto el de Master System Como el de Game Gear Pues nada más Ahí tenéis en la descripción Todos los links Y nos vemos La semana que viene Hasta luego Si No No 1 No Gracias.